Nuestras modelos visten de Silhouette Boutique en Atorrey con teléfono 787-751-0814 Oye, Sudeli, mañana martes empieza el show, el nuevo show de Telemundo The World Este espectacular de juegos regala miles y miles de dólares, eso es mañana martes Mira, DirecTV te invita a ver el nuevo show de Telemundo Va a estar todos los martes a las 7, The World va a ser martes a las 7 Todos los martes a las 7 por aquí por Telemundo Mira, te vas a divertir y vas a poder ganar mucho dinero en efectivo Gracias a nuestra buena gente de DirecTV Mira, durante el show The World, mañana a las 7 van a salir cuatro claves El miércoles en el juego de 21, quien me diga las cuatro claves que salieron mañana En el 21 va a tener la oportunidad de jugar el 21 doble Así que va a tener la oportunidad de ganarse mucho dinero Es importante que vean mañana The World Y el miércoles nosotros vamos a jugar con nuestros amigos en el 21 Por mucho dinero en efectivo, Naeth Mira, The World mañana a las 7, ese es el nuevo programa En la llamada de Puerto Rico gana Nosotros vamos a una pausa, venimos rápido Este es Puerto Rico gana ¡Oh que es particular en Toyota, aquí es elismo en el 21 Por mucho dinero y no no es tan solo Este es Puerto Rico gano Y yo sin��로 estoy usando las 3 claves que salieron Y yo sin ir de porrestes Y yo sin wrestle miren Gracias por ver el video.